¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Qué pasada! Ha sido mi primera vez y no me lo imaginaba así. Aún me tíban las piernas. Normal. ¿Queréis probar? Todavía me quedan fuerzas, ¿eh? ¡Que no te tomen el pelo! Xbox 360 con disco duro de 20 llegas y juego por solo 299 euros. MediaMarkt. Yo no soy tonto.